Es un gusto y un honor para todos los que estemos en la parroquia vendiendo un justo homenaje a nuestra familia, a quien nos ha acogido a mucha gente que vive y nos visita siempre. Esta noche tan especial vamos a hacer un homenaje a las reinas de cada uno de nuestros hogares. Y mucho más representado en cinco hermosas candidatas de distintas comunidades que nos han apoyado y que forjan al igual que el resto de nuestras comunidades el desarrollo de nuestra parroquia. Queremos agradecer también de una manera muy especial a todas las comunidades que se han hecho presentes esta noche con sus candidatas. En el público tenemos a nuestra primera candidata. Ella es la señorita Jennifer Nicol Rodas Calcón. En esta noche tenemos la gran presencia, señoras y señores, de la señorita Yanira Fernanda Chacha Constituya, a Pasarela. Llamamos hasta nuestro escenario a nuestra tercera candidata. Ella es la señorita Daniela Marisela Hición Balanda. Nos damos de unidad de pasarela a la cuarta candidata. Esta noche tenemos la gran presencia de la señorita Yanira Hición Balanda. De invitar a nuestra quinta y última candidata. Ella es nada más y nada menos que la señorita Caterin Elizabeth Barbáez Chávez. Muy bien, señoras y señores, de entre su grupo de cinco hermosas señoritas, se ha vivido la señorita Turismo, que ha pedido nada más y nada menos sobre la señorita Yanira Fernanda Chacha. A continuación, en el cuarto puesto a la señorita Contraternidad. La nueva señorita Contraternidad de la Parroquia, la asociación de Recaído sobre la señorita Caterin Elizabeth Barbáez. Señorita Simpatía de la Parroquia de la Asociación 2014-2015, a Recaído sobre la señorita Yanira Eugenia Hición Balanda. Un aplauso para ella. Y está en el segundo lugar, Sí, señor, la señorita Amistad. ¿Papá es Daniela Maricel López Ardoquia de la Asociación 2014-2015, la reina que le proporciona la asociación de Recaído sobre la Asociación 2014-2015, y ha recibido esta dignidad en nuestra luz, es la señorita Caterin Elizabeth Barbáez. ¡Komоля de la Asociación 2014-2015, la de Riviera 18-2015, la de Riviera 18-2015, la de Riviera 18-2015, la de Riviera 18-2015, ¡Gracias por ver el video!